Muy buenos días, señora Patricia Mora, Castellanos, Ministra de la Condición de la Mujer, Honorable Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Honorable señor Harold Robinson, Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Honorable señora Alice Chakenford, Directora Residente del Sistema de las Naciones Unidas, señoras y señores ministros, es un placer mirar aquí a siete ministros y ministras de Estado, honorables representantes de las embajadas y del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, invitados e invitadas especiales, integrantes de la sociedad civil, mujeres que nos acompañan y mujeres afrodescendientes, un gran saludo por estar aquí, amigos y amigas todas. Primero que todo yo quisiera hacer un tributo a quienes nos antecedieron, a los ancestros y a las ancestras, a esas que están invisibles, pero que estamos realmente nosotras paradas en los hombros de ellas, las que nos hicieron el camino más fácil. Y por eso les hago un tributo, porque nosotras estamos obligadas a entregarle un camino más fácil a las nuevas generaciones. Quiero agradecer profundamente en nombre del gobierno de Costa Rica y del presidente Carlos Alvarado Quesada, y en el mío propio, a doña Michelle Bachelet, por estar aquí, alta comisionada de los derechos humanos. Su visita es un honor, es un honor tenerla en Costa Rica, es un honor que podamos en este mes, en este mes que se conmemoran los derechos humanos, estar hoy aquí con usted. Es la primera vez que en Costa Rica tenemos la visita de una alta comisionada de los derechos humanos, y eso realmente es algo que nos tiene que honrar como país. Históricamente, Costa Rica ha levantado la bandera de los derechos humanos y ha hecho un esfuerzo por hacer suya la tarea. Sin embargo, reconocemos que tenemos todavía muchos, muchos y muchos desafíos. Por eso me siento honrada, no sólo de representar un gobierno que decidió asumir el compromiso de la garantía de los derechos humanos para todas las personas sin discriminación alguna, sino también que hemos hecho de esa tarea, de ese compromiso, una tarea diaria, un esfuerzo cotidiano. La prioridad del gobierno de Costa Rica, nos lo ha dicho el presidente Carlos Alvarado, es colocar en el corazón de la acción gubernamental a las personas que menos tienen, a quienes están más atrás, a quienes están más rezagados y más rezagadas. Y en esas son decenas de miles de mujeres, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres que están en el sector rural, mujeres de las costas, mujeres de las fronteras, mujeres migrantes que viven en Costa Rica, como mujer afrocostarricense. Y además, para mí es especialmente importante tener como tarea trabajar en la disminución de esas brechas, brechas económicas, brechas geográficas, brechas de género, brechas raciales, brechas por discapacidad. Y además hoy quisiera realmente hacer un énfasis, hoy celebramos el Día de la Persona con Discapacidad. Creo que esa es una de las brechas sobre las cuales nosotros y nosotras como país tenemos que avanzar de manera sustantiva por las condiciones particulares que viven hoy las personas con discapacidad y particularmente las mujeres. Como mujer costarricense, me es grato reafirmar y liderar a la par de la Ministra de la Condición de la Mujer una agenda para el empoderamiento económico de las mujeres en este país, pero también una agenda nacional e internacional por los derechos de las personas afrodescendientes. Agradezco a la alta comisionada su decidida respuesta ante la solicitud que le hiciera en febrero de convocar un espacio para que debatiéramos de los temas de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe. Y hoy tenemos este seminario de expertas que nos va a permitir mirar no solamente cuál es la realidad, sino cuáles son los desafíos que estamos enfrentando. Señora Bachelet, usted ha demostrado que su amplísima agenda global por los derechos de todas las personas en el mundo, los pueblos y las comunidades afrodescendientes y en particular las mujeres afrodescendientes son parte de su agenda y de sus prioridades. Gracias nuevamente y muchas gracias por ser aliada comprometida, apasionada por todos los derechos de todas las personas. Las mujeres afrodescendientes, como ustedes lo saben, enfrentamos una realidad absolutamente compleja con una demostrada situación de desventaja con respecto a la población general y a las mujeres en particular. En toda la región se constata esta situación con índices de desempleo mayor, con un acceso menor a los recursos productivos, con una violencia estructural e institucional en el acceso a la salud, a la vivienda y al bienestar general. En este país, donde los indicadores de salud son comparativamente los mejores de la región, mientras entre el 2012 y el 2017 el embarazo adolescente se redujo del 19.4 al 14.7, para las jóvenes afrodescendientes se aumentó en un 20%, con lo que se agrava la brecha de desigualdad para las muchachas afrodescendientes. La participación de mujeres afrodescendientes en la vida pública y política es un requisito para consolidar la ciudadanía plena, pero es un requisito para garantizar que tenemos democracias interculturales y paritarias, principalmente porque el artículo 1 de nuestra Constitución nos garantiza que somos un país pluricultural y multietnico. Solo participando con voz propia, con propuestas, con ideas, con demandas, con energías, con toda la creatividad que tenemos, vamos a poder romper los obstáculos históricos que enfrentamos las mujeres en general y las mujeres afrodescendientes e indígenas en particular. Es necesario reafirmar que no solo se trata de participación política y pública de las mujeres afrodescendientes para asumir y resolver los temas relativos a su propia realidad afro. Se trata de una participación amplia, sin restricciones, para aportar en los temas de un desarrollo general inclusivo, del cambio climático, de la producción, de la educación, de la salud, del bienestar de todos y todas las costarricenses, para aportar en términos de democracia. Implica romper los imaginarios de la excepcionalidad, de seguir contando nuestras historias siendo las primeras. A mí me ha tocado ser la primera mujer afrodescendiente, vicepresidenta del continente. A varias de ustedes les ha tocado ser las primeras en abrir las puertas históricamente. Esos temas tienen que quedarse en el pasado, tienen que ser una normalidad que mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres de la ruralidad, participemos activamente en la toma de decisiones a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy nuestra representación en la vida pública y política en toda la región es absolutamente simbólica, simbólica. Realmente es insignificante. Si tomamos como referencia que en América, en el continente americano y en el Caribe, vivimos 200 millones de personas afrodescendientes, una tercera parte de la población de esta región. Y en cambio podemos contar con estos dedos de la mano las mujeres que están ocupando espacios en los congresos de la República aquí en América Latina. Como mujer afrodescendiente, en verdad, llevamos en las espaldas una responsabilidad que es una responsabilidad mayor. ¿Y cuál es la responsabilidad mayor? No sólo pensar en nosotras mismas. Cuando se está de últimas en la fila, nos toca llevar una agenda de igualdad, una agenda en la que todos y todas estén incluidos, una agenda que no deje absolutamente a nadie atrás, una agenda que realmente sea la agenda de la igualdad, de la justicia, del bienestar para todos y todas. Queridas y queridos amigos y amigas, estamos aquí para analizar y compartir acciones que nos permitan enfrentar los desafíos de la inclusión de las mujeres en la vida pública y en la vida política. Les agradezco a todos y todas que han aceptado este llamado. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir su conocimiento. Gracias a tantas mujeres que han hecho lo suyo para abrir camino y que han tenido que pagar el altísimo precio de ser las primeras, que ponen el pecho y que han puesto la vida adelante. Termino diciendo que celebro más que nunca que estamos enfrentando los desafíos de la mano de las más jóvenes, de las que tienen una energía transformadora para construir una nueva era. He utilizado varias veces esta metáfora. Realmente creo que vivimos en un mundo de transformaciones y desafíos que muchos y muchas ni nos imaginábamos. Ni nos imaginábamos que los cambios se iban a dar de la manera en que se están dando. Un mundo en el que yo, que soy una mamá que parí hace muchos años, lo entiendo como un parto. Entiendo este momento que estamos viviendo, que es un momento de dolor, de contradicciones, de confusión, que es un momento para generar una nueva. Era una nueva era de luz. Este momento no es el momento para pensar en los retrocesos. Tenemos que pasar como pasan todas las mujeres parturientas por el momento del dolor, por el momento de la dilatación, para que venga esa nueva era. A esas jóvenes, a las más jóvenes, las he llamado yo por eso, la generación de la luz. Ustedes están ayudando a que esa nueva generación salga adelante. Si no miremos a las jóvenes de Chile, de Colombia, a los jóvenes que están luchando por el cambio climático, miremos a los jóvenes y a las jóvenes universitarias, miremos a los jóvenes rurales, a las indígenas, a las afrodescendientes, miremos esa energía vital de las personas jóvenes aquí mismo, en nuestro país, y nos vamos a dar cuenta que en efecto estamos en un proceso de transformación. Esa generación tiene un compromiso de caminar más rápido, de tomar lo mejor del pasado, para hacer lo propio, para reivindicar los derechos de todas y todas. Esta generación está sobre los hombros de otras mujeres gigantes, de otros hombres gigantes que fueron capaces de mirar la justicia, de mirar el desarrollo, de mirar el bienestar para todos y todas. Hagamos lo propio para que con la certeza, con la pasión, sin miedo y con amor, construyamos desde lo privado, desde lo público, una sociedad y un mundo donde celebremos la diversidad humana, al igual que celebramos la diversidad ambiental y donde nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. Muchísimas gracias.